El director de operaciones de servicios articulados de Puebla, SAPI, Arturo Cuamani, aseguró que únicamente fue un fin de semana que se dejó de cobrar con las tarjetas en cuatro de las rutas alimentadoras debido a que la empresa ATT Maximus realizó una actualización de las máquinas, por lo que descartó que exista un acuerdo con la Secretaría de Transportes para que las líneas se independicen de la troncal. Nada más se dio la indicación de que se tapara para que no tuviéramos el problema de que al usuario hubiera un cobro doble. Entonces, esos días, que te digo que fue un fin de semana, se cobró en efectivo y posteriormente se quitaron todas y una vez que se actualizó todo, porque la actualización lo hicieron de noche. En tanto, ayer mismo representantes de las líneas 6, 8 y 9 informaron que a partir del 15 de mayo aplicarán la misma medida que las líneas 1, 2, 3 y 4 en caso de no recibir el 100% del pago de sus tres quincenas atrasadas. Diario Cambio también insistió en obtener la postura de la Secretaría de Transportes ST que encabeza Bernardo Huerta. Sin embargo, el enlace de comunicación social Pedro Quirós indicó que no se fijaría ninguna postura, ninguna declaración sobre el tema y acto seguido colgó el teléfono.